Estamos estudiando el eslabón de gracia. Dios nunca deja de amarnos. La lección para hoy lleva como título un nuevo hombre y un nuevo amigo. El mensaje para este sábado es la gracia de Dios nos incluye a todos. Hoy vamos a hablar de Antioquía. Aquí tenemos el siguiente escenario que podemos usar este sábado. Y ahí vamos a poner a nuestros personajes. Vamos a poner a Bernabé, a Pablo y también a los cristianos, los nuevos cristianos. Podemos tener el mapa de Antioquía para poder enseñarle a los niños. Ellos puedan ver dónde está Antioquía, qué otros lugares hay alrededor de Antioquía. Otra idea es usar también los personajes más grandes para la hora que estamos repasando la historia. Vamos a repartir estos personajes a nuestros niños para que ellos puedan actuar como los personajes, como Bernabé, como Saulo, como los nuevos creyentes que están aceptando a Dios. Esta mañana nuestros niños van a saber que Dios ama a todas las personas y quiere que todas las personas conozcan de su amor y ellos se van a sentir alegres y contentos por compartir las buenas noticias con otras personas que todavía no conocen acerca de Jesús. Para este sábado podemos nosotros cantar un corito, yo soy una C, yo soy una CR, yo soy un cristiano, es el corito. En Antioquía es la primera vez en que las personas que conocen y aceptan a Jesús fueron llamados cristianos. Algo que nosotros también vamos a poder tener ahí son dioses griegos. Estoy compartiendo con ustedes diferentes figuras de dioses griegos que vamos a enseñarle a nuestros niños. Aquí cada dios está con su nombre y vamos a hablar con nuestros niños, vamos a preguntarles. En este lugar las personas adoraban muchos ídolos griegos. Entonces, ¿qué piensan ellos? ¿Fue fácil para Bernabé y para Pablo hablar acerca de Jesús? ¿Es fácil que estas personas puedan aceptar a Jesús? Una de las actividades que podemos hacer con nuestros niños es que vamos a pedirles que todos se sienten, que todos nos presten atención y vamos nosotros a ir nombrando algunas cosas específicas que tengan los niños y cuando un niño tiene lo que usted está mencionando, se va a poner de pie y se va a quedar de pie. Por ejemplo, ¿quién tiene los ojos azules? Entonces, si hay un niño con ojos azules, se va a poner de pie. ¿Quién tiene puesto un vestido o una chompa color rojo? Todo se pone de pie. Entonces, van a ir poniéndose de pie, pero hay niños que todavía están sentados, pero ellos están esperando que diga algo que ellos puedan ponerse de pie. Primero empezamos con cosas particulares y después con cosas más generales, como por ejemplo, ¿quién tiene ojos? Ah, ahí todo se pone de pie, ¿verdad? Vamos a preguntarles a ellos, ¿los niños que se pararon de último tuvieron temor de no pararse? ¿Tuvieron temor de quedarse sentados y que usted como maestra no haya mencionado algo? Esto nos va a hacer acordar que Dios no excluye a nadie, que la gracia de Dios es para todos en general. La actividad que podemos hacer con nuestros niños es dividir a nuestros niños en dos grupos. Vamos a pedir la ayuda de un maestro, de un papá, que salga con el primer grupo afuera. Usted se queda con el segundo grupo en la clase y usted les va a dar un mensaje secreto a ese segundo grupo. Pero después que les da el mensaje van a decir que no pueden compartir lo que se tienen que quedar callados. Ellos no pueden decir nada de lo que usted ha dicho. Entonces va a entrar el primer grupo. El primer grupo va a tratar de preguntar, va a tratar de saber cuál es el mensaje secreto. Entonces, después que estos niños están dos, tres minutos tratando de preguntar cuál es el mensaje, vamos a hacerles algunas preguntas. ¿Cómo se sintieron al saber que había un grupo que tenía un mensaje y no se lo compartieron? ¿Cómo se sentían los que sabían el mensaje y no podían decirlo? Y vamos a hablar con nuestros niños que después de el Pentecostés, los discípulos se concentraron en hablar de Jesús a los judíos. Pero Dios quería que todos conocieran acerca de su amor, todos conocieran de la gracia. Cuando Pablo y Bernabé trabajaron en Antioquía, comenzaron a comprender esto. Ya que antes solo hablaban a los judíos y ahora tenían que hablar a otras personas. Y Pablo y Bernabé comprendieron que la gracia de Dios era para todos. Quiero compartir algunas ideas para el versículo de memoria de este sábado. Nosotros tenemos el versículo en unos muñequitos que podemos imprimir y darle a nuestros niños para que ellos lo recorten y después va a quedar de esta manera. Así ellos van a poder repasar el versículo de memoria y aprendérselo. Recordemos que la gracia de Dios es para todos. Otra idea es que nosotros podamos darle a nuestros niños un papel para que ellos puedan dibujar el mapa del país donde ustedes viven. Y encima del mapa van a poder escribir el versículo de memoria de este sábado. Esto los niños lo pueden pintar o pueden hacer un rompecabezas con el versículo de este sábado. La idea de poner el mapa en la parte de atrás, eso les va a ayudar a los niños a pensar que la gracia de Dios incluye a todos, todas las personas que viven en su país. Otra idea es hacer un mundo. En este mundo, en la parte de adelante, le he puesto el mensaje de este sábado que dice la gracia de Dios incluye a todos. Por la parte de atrás hay otro mundo. Pero aquí, si nosotros lo abrimos, vamos a encontrar el versículo ilustrado para que nuestros niños puedan aprender de memoria su versículo y también para que puedan compartirlo con otras personas. Algo que podemos hablar este sábado es acerca de los significados de los nombres. Podemos preguntarle a nuestros niños si ellos saben qué significa su nombre. Podemos buscar, por ejemplo, qué significa Saulo. Saulo significa pedido o deseado. Pablo significa pequeño o humilde. Yo busqué el significado de mi nombre. Alicia, de noble linaje o de noble clase. Podemos darles algunas tarjetitas a ellos, unos papelitos, para que ellos puedan escribir grande su nombre y traten ellos de averiguar cuál es el significado de sus nombres. En el estudio de la Biblia para este sábado vamos a leer acerca de los apóstoles. Cuando ellos comenzaron a difundir acerca del amor de Dios a otros judíos. Vamos a repartirles unas tarjetas a los niños. En cada una de estas tarjetas hay una pregunta y también está el texto bíblico. Las respuestas a estas preguntas las tenemos en estos papelitos que los niños cuando den la respuesta van a buscar su papelito y lo van a pegar en las líneas que tenemos. Por ejemplo, dice, ¿Qué cosa ocurrió que hizo que los nuevos creyentes decidieran irse de Jerusalén? Esto lo vamos a leer en Hechos 8.1. Nos vamos a dar cuenta que ellos decidieron irse porque empezaron a perseguir a la iglesia. La iglesia era perseguida y esta respuesta lo vamos a pegar aquí. Y así nosotros vamos a ir haciendo las preguntas a nuestros niños. Vamos a leer el texto y vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Vamos a hablar con nuestros niños. ¿Qué significa ser cristianos? Vamos a hacer un acróstico con la palabra cristiano. Vamos a escribir con cada una de las letras qué significa ser cristiano. Por ejemplo, la C, cantan alabanzas a Dios, cuidan de los enfermos. Vamos a preguntarle a nuestro niño qué más cosas hacemos como cristianos con la letra C. Con la letra R, respetamos a los demás. Con la I, imparten la palabra de Dios. Y así con cada una de estas letras vamos a ver todas las cosas que como cristianos hacemos o debemos hacer. Para la aplicación de nuestra lección podemos pedirle a los niños que se sienten en un círculo. Vamos a necesitar una pelota, una pelota suave. Y nosotros vamos a tener la pelota al principio y vamos a tirar a alguno de nuestros niños. Al niño que agarre la pelota va a mencionar a uno de los miembros de su familia que esté incluido en la gracia de Dios. Por ejemplo, yo tiro la pelota y el niño dice, mi papá, este niño va a tirar a otro niño, va a ser la hermanita, la mamá, la abuelita, los tíos, miembros de la familia. Vamos a pedirle a nuestros niños que tiren la pelota primero a los niños que no están participando. Una vez que todos los niños hayan participado, recién pueden darle por segunda vez a otro niño. Y vamos a recordar que la gracia de Dios nos incluye a todos. Algo que podemos hacer nosotros es pedirle a los niños que dibujen el mapa mundi y ahí van a poner encima el mensaje de este sábado. La gracia de Dios nos involucra a todos. Y algo que nosotros podemos hacer para compartir es el dibujo del mapa mundi que ellos lo pueden hacer o nosotros le podemos dar. Y en la parte de atrás ellos van a escribir el mensaje de este sábado. La gracia de Dios involucra a todos. Podemos hacer grande o también podemos hacerlo pequeño. Gracias. 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 Gracias.